El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida y se os eche encima de repente aquel día porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad pues despiertos en todo momento, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar, hermanos, en este Evangelio, el llamado siempre a estar atentos y vigilantes. Es la última recomendación de Jesús en su discurso escatológico. Es el último consejo de este año litúrgico. Estad siempre despiertos. Lo contrario del estar despiertos es que se nos embote la mente con el vicio, la bebida, la preocupación del dinero y el medio para mantener en tensión nuestra espera es la oración, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir. La consigna final es corta y expresiva. Manteneos en pie ante el Hijo del Hombre. Todos necesitamos un despertador porque tendemos a dormirnos, a caer en la pereza, bloqueados por las preocupaciones de esta vida. Y no tenemos siempre desplegada la antena hacia los valores del Espíritu. Estar en pie ante Cristo es estar en vela, en actitud de oración, mientras caminamos por este mundo y vamos realizando las mil tareas que nos encomienda la vida. No importa si la venida gloriosa de Jesús está próxima o no, para cada uno está siempre próxima, tanto pensando en nuestra muerte como en su venida diaria, nuestra existencia, en los sacramentos, en la Eucaristía, en el hermano, en los hechos de la historia. Los cristianos tenemos memoria. Miramos muchas veces el gran acontecimiento de hace dos mil años, la vida, la Pascua de Jesús. Tenemos un compromiso con el presente porque lo vivimos con intensidad, dispuestos a llevar a cabo una gran tarea de evangelización y liberación. Pero tenemos también instinto profético y miramos al futuro, la venida gloriosa del Señor y la plenitud de su reino, que vamos construyendo animados por su Espíritu. En la Eucaristía se concentra en las tres direcciones que nos dijo Pablo. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este vino, el momento privilegiado del hoy, proclamamos la muerte del Señor hasta que venga el mañana la manifestación del Señor. Por eso aclamamos en el momento central de la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Un bendecido sábado para todos.